Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Carmen y esto es Activa y Creativa Hoy os traigo un mini haul de compras de la tienda Teddy Porque yo debía de ser en este mundo la única persona que no conociera la existencia de esta tienda Porque bueno, habitualmente yo compro mis cosas por internet o bien en los bazares Entonces, bueno, a través de un canal de Youtube me enteré de que esta tienda existía Me informé de dónde estaba y ayer me fui de excursión ¿Y qué pasó cuando yo llegué a la tienda? Pues que Dios mío, me di mi vida, me volví loca Dije, este es el paraíso, el paraíso señores Pero bueno, finalmente me pudo la cordura y compré solamente cuatro cositas Por eso os digo que es un mini haul, porque solamente son cuatro cositas Y no miento, cuatro cositas Entonces os las voy a enseñar porque me apetece y ahí vamos Bueno, pues lo primero que compré fue este joyerito, o así es lo que pone en la etiqueta No es un joyerito, es una cajita así con separaciones para meter avalorios Es de plástico duro y me costó un euro Las separaciones no se mueven y a mí me gusta que sean fijas porque así no corremos el riesgo de que se muevan Y se nos mezclen los avalorios, así que estas me costaron un euro Me compré dos iguales Después me compré dos paquetitos de guata que me pareció que estaban bastante bien de precio Vienen 50 gramos en cada una de ellas y me costaron también un eurito Después me compré estas pinturas Son pinturas acrílicas Me las compré en rosa, en verde y en azul Son tonos pastel Las compré precisamente por eso porque en ningún sitio las había visto en estos tonos de color Y además las compré porque solo valían un euro cada una Y además en un canal de Youtube que siento mucho no poder nombrar porque no me acuerdo de cual fue Vi que la chica que las enseñaba decía que las pinturas de Teddy eran bastante buenas Y bueno, las voy a probar, me encantaron los colores Y compré una de cada, son de 75 mililitros Y cuestan un euro Es el sitio donde más baratas las he visto Las había de un montón de colores y las había de los colores habituales y básicos Pero como yo ya tenía, que las había comprado en un bazar Estas Entonces pues no me compré de otros colores Solamente compré estas Os tengo que decir que las más baratas que yo he encontrado en los bazares De este tamaño, de 75 Me cuestan un euro con 35 Así que por un euro Las de Teddy me parece que están fenomenal de precio Ya veremos a ver que tal resultado dan Ya os iré comentando Pero bueno, me compré estas tres Esto solo cuenta como una cosa, eh Tres, a un euro cada una Y después vi esta otra Que es un azul Parece muy intenso cuando lo ves así en el bote Pero luego probándolo queda bastante clarito Es un color metalizado Aunque en realidad aquí pone que es color perla Es muy bonito Esta me costó un poco más cara Me costó 5 euros Y el tamaño es de 300 Pero vamos, la vi y me encantó La vi además colores La vi en color bronce En color blanco Perlado Y la verdad es que me encantó Así que me la traje 5 euritos Y por último Me compré esta cajita Que no me pude resistir Porque me encanta A ver que voy a subir un poco más la cámara Si no, no vais a verla Es una cajita de madera Con sus asitas Que me va a venir súper bien Primero para decorarla Porque está en En bruto No viene nada decorada Ni nada Y segundo Para poner un montón de botecitos Y de historias Que tengo por ahí metidos en bolsas Y que me están Matando la vida Porque a mí no me gusta Tener las cosas así Así que esta me costó 3 euritos Fue la más grande que encontré Había otras un poquito más pequeñas Como la mitad que esta Pero yo la prefería más grande 3 euritos Y bueno chicos Me ha encantado descubrir La tienda Teddy Tienen unas cosas súper chulas Muy baratitas Y bueno Seguramente haré una próxima excursión Pero por ahora Me quedo con esto Que es lo que Así a más de bote pronto Voy a necesitar Y si me vuelvo a ir de excursión A gastar los dineritos Pues os haré otro vídeo Así que con esto Me despido de vosotros Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Darle al like Suscribiros al canal Si no queréis perderos vídeos De este tipo Y bueno Si alguna conoce las pinturas Y me puede dejar alguna opinión Que ella las haya probado Y tal Pues encantada de la vida Me encantará que me dejéis un comentario Así que Hasta el próximo vídeo Chao 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 Chao